A veces insistir no es el problema. Cuando estás tratando de enamorar a una mujer, realmente el insistir es parte del proceso, pero todo con medida. El tema está cuando caes en el arrastrarte y en el rogar. Por eso es que hoy te voy a enseñar cómo insistir sin tener que rogarle. Porque honestamente el rogarle demuestra necesidad, demuestra que te estás arrastrando. El rogarle a una persona la agobia, la estresa, la fastidia, la aleja. Rogarle a alguien no funciona. Pero ojo, la línea entre insistir y rogar es delgadísima. Si tú no le prestas atención, tú puedes creer que estás insistiendo cuando en realidad ya caíste en arrastrarte y rogarle. Así que presta mucha atención en lo que te voy a contar hoy para que puedas insistirle a esa chica que te gusta sin necesidad de caer en rogarle. Recuerda lo que te dije. Hay una dosis de insistencia. Hay una pequeña parte del insistir que es saludable, que es normal y que es parte del proceso. Insistir implica tratar, implica intentar cosas, implica poner en práctica tu estrategia. En fin, insistirle también es tomar acción. Como quieres que ella salga contigo, tú vas a insistir. Como quieres que sea tu novia, vas a insistir. Como quieres que se fije en ti, vas a insistir. Pero la línea entre insistir de una manera razonable y caer en rogar, mendigar, arrastrarse, suplicar, agobiar y ser demasiado intenso es muy delgada. Entonces, ¿cómo vas a lograr este efecto? En primer lugar, recordando que todo lo que vayas a hacer en el proceso de enamorarla, debes hacerlo controlando tus nervios, controlando tu ansiedad, respirando profundo, pero sobre todo con medida. Ni muy muy, ni tan tan. Ninguno de los extremos es bueno. Ni demostrarle demasiado interés, ni demostrarle demasiado que no te importa. Todo tiene que ser con medida. Y si tú te estás dando cuenta que estás repitiendo cierta acción demasiado, muchas veces, muy seguido, muy para todo, entonces darte cuenta que te estás pasando de la medida. Es decir, si le estás mandando 20 mensajes al día y ella solo te está respondiendo 5, por ejemplo, entonces a lo mejor estás insistiendo demasiado con los mensajes, sería mejor yo no mandarle 20, sino solamente mandarle 4, mandarle 3, porque eso es insistirle, demostrarle tu presencia con medida. Porque si le sigues mandando 20, ya es arrastrarte, ya es rogarle, y es caer en ese círculo donde vas a dar lugar a que ella te deje de contestar, y entonces en lugar de avanzar, vas a retroceder, incluso vas a perder toda oportunidad. Entonces, date cuenta que tienes que evaluar la medida con que lo haces. Tiene que haber una medida. ¿Cuántas veces a la semana la buscas? ¿Cuántas veces la llamas? Y ojo, la medida va a ser distinta para cada quien. A lo mejor tú eres de los afortunados que si la buscas los 7 días de la semana, los 7 días de la semana ya sale contigo. Que si le mandas 50 mensajes en un día, ella te responde los 50 mensajes. Pero, tienes también que irte dando cuenta que no puedes estar ni tan disponible, ni tan entregado, si es que no recibes la misma iniciativa de ella. Y, mucho más aún, si es que te das cuenta que si la buscas 7 días a la semana, ella ningún día se sale contigo, o a lo mejor uno. Entonces, quiere decir que la estás buscando demasiado, no estás teniendo medida. Entonces, tú tienes que analizar esta situación. ¿Cuánto tú estás yendo detrás de ella para que no te excedas y caigas en esto de que ya no estás insistiendo, sino de que estás mendigando, rogando y arrastrándote? Lo segundo es que tienes que evaluar sus reacciones y sus comportamientos, porque, obviamente, a quien le gustas, a quien le interesas, va a reaccionar de una manera positiva. Si le invitas a salir, va a salir. Si le hablas, te va a hablar. Si quieres ir a comer con ella, va a salir a comer contigo. Si le escribes, te va a responder. Entonces, tienes que evaluar sus comportamientos, ¿ok? Las señales que te mandan. Pero al mismo tiempo, también evaluar sus reacciones. No es lo mismo que cuando le digas, oye, me gustaría verte este fin de semana y ella ponga cara de, oh, qué asco, ya me lo pidió de nuevo. O ponga cara de, oh, tenía que ir a ver a mi abuela, me encantaría, pero ¿qué te parece la próxima semana? O sea, date cuenta que hay que observar también lo que ella te dice detrás de las palabras, con su lenguaje corporal. Porque eso te va a ayudar muchísimo para darte cuenta si debes de seguir insistiendo o si a lo mejor es momento de parar. Tres, analiza sus palabras. Cómo te trata, qué te dice. Si alguna vez te dijo, yo te quiero como amigo, eres un gran hermano, créele. Y en esos casos, es mejor dejar de insistir, marcar distancia y alejarte. Porque si no, claramente vas a estar robando. Y oye, ya te mando a la zona de amigos, ya te frenzoneo hace rato, ¿para qué sigues insistiendo? No vale la pena. La vas a terminar alejando más. Cuatro, evalúa las veces que le has invitado a salir. Cómo fue, qué te dijo, qué le dijiste, pero sobre todo quiero que entiendas algo. ¿Ok? Cuando invitas a salir a una persona, lo que es sano y lo que es válido y lo que se considera insistir sin robar, es cuando, por ejemplo, tú le invitas a salir y le dices, oye, vamos a vernos este fin de semana. Nadie te dice, no, la verdad que no puedo, a lo mejor otro día. Tú puedes volverle a invitar a salir otro día. ¿Ok? Otro momento. La siguiente semana, en cinco días, lo que quieras. en ese momento, tú lo que puedes decir es, ok, está muy bien. Es decir, aceptar y respetar lo que te acaba de decir y volver, como te digo, a insistirle en otro momento. Eso todavía es insistir. Es parte del, bueno, voy a tratar, ¿no? Pero, lo que no debes hacer porque eso deja de ser insistir y vas a hacer rogar y arrastrarse, es en ese mismo momento decirle, pero ¿de qué hora, qué hora es la reunión que tenías el sábado? Porque a lo mejor antes de tu reunión nos podemos ver o quizás después o a lo mejor te acompaño o a lo mejor te recojo o si quieres pero vernos un rato yo te dejo en la reunión o a lo mejor al día siguiente, no sé, tú dime o quizás si no es hasta muy tarde yo te puedo ver después. O sea, eso ya no es insistir. Eso ya se convierte en arrastrarse y en rogarle, como decirle, por favor, yo necesito salir contigo, hazme un espacio, tenme piedad. Y eso no es lo que tú quieres. Recuerda que tanto su tiempo como tu tiempo, tanto ella como tú tienen un valor muy grande y no puedes denigrarte a esos momentos y a esas circunstancias para que simplemente ella acepte verte ese día. Insistir es aceptar que si ese día no puede, a lo mejor puedes intentar en otro día, pero no en ese mismo momento. Y finalmente, si ves que por más que haces todos los esfuerzos, todos los esfuerzos que te puedas imaginar, por ella, tomas la iniciativa, vas, vienes, la invitas y siempre hay una negativa de su parte y siempre es un no a verte, siempre es un te dejo en visto, siempre es un no te doy explicaciones, siempre hay una negativa, una distancia, lo que mejor te conviene a ti es alejarte y también marcar distancia, porque te puedes dar cuenta claramente que esta chica no está interesada en ti y mientras más tú sigas insistiendo, más vas a seguir arrastrándote, rogándole, siendo intenso, agobiándola, incomodándola y ella en lugar de sentirse más atraída hacia ti, va a sentir que no te quiere ver ni en pintura. Así que regoritas, ya lo saben, esto ha sido todo por el videito de hoy, si les queda alguna duda, podemos hablarlo en una videollamada, el enlace está en la descripción de este video y por supuesto, suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho. Los quiero muchísimo y nos vemos muy prontito en un siguiente video. Bye!